La ganadora en la categoría de presentación ¿Quién usted cree que es? ¿Qué dice que es? La ganadora en la presentación la es Miss Felicia La ganadora en la categoría de traje del año La ganadora en la categoría de traje del año ¿No eres Miss? ¿Quién usted cree? La ganadora en la categoría de traje del año La ganadora en la categoría de traje del año Este ámbito de todos los que se vive y en vida No se convierta en realidad El saiz de la postura no es muchisimo Es mi responsabilidad hacer la licencia Es mi responsabilidad hacer la licencia Fotogénica lo es Mis rocher moncher Y esta es el año La señorita Rocher moncher Segunda finalista Lo es Miss Linatia Sparks Lo es Miss Felicia Lo es Miss Linatia Sparks 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 No sé quién eres, no sé si quieres, con solo los ojos tu me seguirás y dentro de ti La piedra se spezzerá y tanto con nosotros no se corre más y los fíumos se cerrarán Cosí no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Y el campo con nosotros no se corre más y los fíumos se cerrará Cosí no hay, otro no hay